Solo lo más nuevo del fan, es de Mateo a la San Luis Potosí, el DJ 93 Doy gracias a Dios, porque te puso en mi camino Porque llegaste a cambiar mi destino Y a borrar de mi alma el dolor Cuando pensé que ya estaba perdido, ha vuelto el amor Hermosa ilusión, lo que a mi vida le faltaba Sin conocerte yo ya te esperaba, me hacía falta volver a sentir Amor sincero y tiernas caricias para sonreír Ha vuelto el amor Hoy que tú estás aquí a mi lado, ya no hay tristeza, ya no hay soledad Vivo enamorado Ha vuelto el amor, tú lo trajiste entre tus labios Con tu sonrisa y tu forma de amar, mi mundo es cambiado Cuando en verdad yo más necesitaba, en mi alma fría sentir el calor Aunque pensé que ya estaba perdido, ha vuelto el amor Pero esta vez será para siempre chiquita, que ha vuelto el amor Ha vuelto el amor Hoy que tú estás aquí a mi amor, hoy que tú estás aquí a mi lado Cuando en verdad yo más necesitaba, en mi alma fría sentir el calor Aunque pensé que ya estaba perdido, ha vuelto el amor Aunque pensé que ya estaba perdido, ha vuelto el amor No hay a miấc No hay a mi lado No hay a mi lado No hay a mi lado Si셨ame la porjiste, queate a mi lado Si셨ame la porjiste, flauma